La astrología es un arte, les voy a decir por qué, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que el astrólogo logra ver. Ustedes le pueden presentar a 10 astrólogos una misma carta y los 10 astrólogos van a tener acceso a cierta información y van a poder interpretar ciertas cosas y otros no van a poder hacerlo. Esto es un oficio, como el que nace para hacer hermosos muebles porque ya lo trae en la sangre, porque ya lo trae en el talento, como el que nace para cantar, el que nunca aprendió este canto y sacó una voz privilegiada, bueno, así es la astrología. El que tiene ojo de astrólogo va a ver hasta los chones de la gente, va a ver toditititito, ¿verdad? Porque es un arte, finalmente la astrología es un arte, es un talento, ¿no? Entonces, ahí digo, tengo mis propias observaciones, de hecho, en un principio nace la astrología por observación, no porque hubiera nada escrito. Y hoy en día yo veo que muchos astrólogos solo se basan a lo que está escrito y han olvidado que también hay que observar, porque cuando observas es cuando realmente logras ver la astrología en acción. Y no siempre los libros tienen escrito realmente pues lo que naturalmente tú ves en una persona, que es el caso, por ejemplo, de lo que nosotros vemos con los elementos, ¿no? Nosotros vemos en las cartas como las personas, pues pueden ser cinco personas del signo cáncer, por ejemplo, pero si cada una tiene un diferente elemento, lo que realmente marca mucho su esencia es su elemento como tal, y sus pruebas y sus desafíos tienen que ver con el elemento. Entonces, muchos astrólogos dicen, no, es que si tú tienes este, por ejemplo, cuando hay un desbalance del elemento, aquí no tenemos, ah, miren, acá tenemos uno, miren. Se fijan que aquí hay unos colores y están los elementos, ¿verdad? Y ya se fijaron que este no tiene aire, ¿no? Y este es el mejor astrólogo, el rey Alfonso X. Toda la gente, y obsérvenlo, obsérvenlo, toda la gente que no tiene aire es extremadamente inteligente y tiene además una facilidad para comunicarse, para hablar, para convencer, todo lo que el aire tiene que aprender, hagan de cuenta que es como que esto ya es una maestría que ya tiene. Y obsérvenlo, todas las personas que no tienen, pero tienen una naturalidad brutal con el tema de lo que tiene que ver con el aire. Todo lo contrario es cuando una persona tiene mucho aire. Son personas que les cuesta mucho trabajo comunicarse, que les cuesta el estudio, el conocimiento, o sea, ahí lo ves naturalmente. Entonces, tú le preguntas a cualquier astrólogo y te dicen, ah, no, es que es al revés. Si no tienes el elemento, es porque tienes que trabajarlo. Y cuando tú lo ves en la gente, tú no observas que eso suceda. Entonces, sí, a veces también por eso hay mucha controversia entre los astrólogos, porque a veces ya se les olvidó que la astrología es de observación, más allá de solamente ver las definiciones. Es el arte también de observar. Dice Hilda, ¿podría ser lo que menciona de que a Libra se le conoce como las guerras de Scorpio? No, no creo, porque eso es desde los inicios de astrología. Eso es cuando inclusive eran 18 signos. No, no creo que sea tanto como eso. Pero entonces, ¿es necesario considerar a Ofiuco? No, no consideramos en la astrología occidental a Ofiuco, Melisa. ¿Y cómo sé cuánto aire tengo? Ah, bueno, si sacaste tu carta, aquí, precisamente en esta tablita, en este gráfico, te va a decir cuánto porcentaje tienes de elementos. Por ejemplo, aquí esta persona es fuego. Entonces, el fuego, ¿qué es lo que tiene que aprender? Cuando hay mucho fuego, es lo que hay que aprender. En este caso, tienen que aprender sobre el poder, tienen que aprender sobre el dominio, tienen que aprender sobre la espiritualidad, tienen que aprender sobre la fuerza de voluntad. Son cositas que son parte del elemento fuego. Entonces, todas las personas que tienen mayormente fuego, sus desafíos de la vida siempre están presentados por este tipo de cuestiones. Todo lo contrario, una persona que no tenga fuego. Una persona que no tenga fuego, naturalmente, puede ser alguien muy empoderado, con mucha fuerza, con mucha energía, ¿verdad? Y ojo, algo que también me ha tocado observar, que el transgeneracional mete su cuchara en todos lados. Uno puede tener la carta así chulísima, ¿no? Bien bonita y con un montón de cosas bien interesantes. Y después tú observas que la persona ni siquiera se reconoce con la carta astral. Es como que dices, híjole, ¿me está usted hablando de otra persona? No, no te estoy hablando de otra persona. Lo que pasa es que traes un montón de yacentes, estás haciendo la vida de otras personas, ¿verdad? De otros ancestros y no te reconoces como la persona para la cual tú naciste. Eso tampoco lo van a escuchar de ningún astrólogo, ¿verdad? Pero eso es algo que nos ha tocado observar, que vemos claramente y debemos de tener una respuesta. Porque cuando una persona no se identifica con la carta astral, ¿qué le dices? ¿Que la carta está mal? Si te dieron los datos exactos, la carta no está mal. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se reconoce la persona? Pues porque hay algo detrás. Y lo que nos ha dado explicación ha sido el transgeneracional. Una persona que está totalmente yacentosa no es ella misma, es sus ancestros haciendo todas las cosas, ahora sí que toda la maletita que le encargaron. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, se puede calcular un horóscopo, que esto es cuando metemos los datos, sacamos una carta natal para una persona, para una empresa, para una ciudad, para una nación. A ver, ¿quién se quiere sacar un 10? Ay, nada más Ulises de aquí, de la zona. Ni van a saber, ¿verdad? No, qué bueno. Zulis, ¿tú sabes qué signo astrológico es Orizaba? ¿No sabes? Es Sagitario. ¿Y cómo podemos saber? No, y si observas, por ejemplo, Orizaba está llena de extranjeros, gente de todos lados. Es un lugar que se hizo bien turístico. Es un lugar de conocimiento, de cultura. Tiene todas las características de un Sagitario, si lo observas. ¿Cómo sabemos? Porque tenemos que ver cuándo se fundó. La fecha para una ciudad tendría que ser cuándo fundaron la ciudad. Si ustedes quieren saber cuál es la fecha de sus lugares, de su zona, fíjense en su historia. ¿Cuándo se fundó esa ciudad de donde ustedes son? Y ahí van a saber, por ejemplo, y observen de ese signo las cosas que muestra también esa ciudad como tal. Entonces, se puede sacar un horóscopo para una nación, se puede sacar para una empresa. O sea, se puede levantar un horóscopo para cualquier cosa que ustedes quieran, ¿sí? Y pueden saber totalmente lo que quieran saber de eso en cuestión. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la división de lo que son las casas, de lo que son los signos, de lo que son los planetas. En el gráfico también se los voy a explicar. Y hay una cosa muy interesante dentro de la historia de la astrología, que es que cuando comenzó siendo predictiva, hagan de cuenta que esto era incuestionable. Si de repente un astrólogo te decía, ¿sabes qué? Pues es que ahorita te va a cargar el payaso y no hay forma de remediarlo porque ya está escrito aquí. Pues era bastante estresante y era inclusive bastante caótico porque se supone que entonces no podías hacer nada. Los griegos se rebelaron contra esto y los griegos dijeron no. Aquí el gráfico y la inclinación puede decir algo, pero el destino lo decidimos nosotros. Y entonces así es como nació la famosa frase, los astros inclinan, pero no obligan. Nació de los griegos. Porque ellos se rebelaron, ellos dijeron que su libre albedrío no podía ser robado ni por los astros ni por nadie. Que ese era el pronóstico, pero como tal ellos podían cambiarlo. Y eso es algo que hoy más que nunca se valora mucho en la astrología. La astrología no es catastrófica. A mucha gente le puede dar miedo porque evidentemente pueden salir cosas bastante complejas y bastante intensas en una carta astral. Nada menos lo que ahorita estamos viviendo sobre la conjunción de Saturno con Plutón pues está tremendo, ¿no? Es algo colectivo, social que le está partiendo el queso al mundo entero. Pero ahora sí que tiene muchas interpretaciones esto, aunque sea un aspecto turbio y sea un aspecto duro, tiene muchas interpretaciones que se le puede dar. Y también si uno entiende el propósito del por qué esto sucede, uno puede tomar el control. No es que ellos estén tomando el control. Ellos solamente están dando una influencia. Y dependiendo qué tan ignorante o qué tan poco evolucionado seas, es entonces cómo va a afectarte este tipo de situación, ¿sí? Entonces, aunque un horóscopo muestre el camino probable que tomas en la vida, esto no significa que cada acción que tomes esté destinada. ¿Alguna vez alguien me preguntó que si la carta astral ya marcaba el destino, que entonces, ¿dónde estaba nuestro libre albedrío? Y esto es muy fácil responderlo. El destino está ahí, el destino ya está marcado. Esto quiere decir que tú ya tienes un karma, que tú ya te generaste esa carta natal porque tienes una historia, tienes un pasado. De hecho, inclusive haber nacido en la familia que naciste, pues tiene que ver con tus propios aprendizajes y tu karma. Y eso es algo que la carta astral te explica también. Pero la forma como tú recorras ese destino, eso es tu libre albedrío. Esa es la forma como tú lo puedes hacer tan divertido, tan complejo, tan difícil, tan resistente, tan fluido. Eso ya va a ser tu decisión. Si en la carta astral dice que tú vas a llegar a ser la cantante más famosa de México o del mundo, bueno, pues a lo mejor así va a ser, pero pues ya depende también de qué tanto te resistas tú, qué tanto lo aceptes, qué tanto lo niegues, qué tanto lo quieras, ¿verdad? Finalmente las oportunidades ahí van a estar, pero también falta que tú las aproveches y falta que tú las tomes. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones y la astrología proporciona información para que podamos tomar las decisiones que mejor nos convengan. ¿Sí? Las decisiones que tomemos cambian el camino a través de la vida a medida que avanzamos ajustando nuestras posibilidades. Existe una amplia variedad de teorías que intentan explicar cómo funciona la astrología. En los tiempos modernos, la teoría más popular es la de Carl Gustav Jung, quien surgió su idea de la sincronía, que es una coincidencia significativa. Patrones planetarios que tienden a ocurrir al mismo tiempo que los tipos de eventos. Eso ya lo aportó recientemente este psicólogo Carl Gustav Jung. ¿Cuántos tipos o cuántos campos de la astrología hay? Está, por ejemplo, la astrología esotérica que nosotros la conocemos como la astrología cárbica y que evidentemente, pues, te va a decir, se va a centrar la interpretación en los desafíos que tú tengas. Esto también es importante. En una carta astral, tú vas a ver lo que quieras ver. Es decir, si tú quieres ver tu situación amorosa, entonces la interpretación va a estar encausada a una sinastría. ¿Sí? Va a estar encausada a ver los aspectos amorosos y de relaciones. Pero si tú quieres ver tu carta astral desde el tema, por ejemplo, vocacional, vas a interpretar, en todo caso, toda la carta de acuerdo a tu talento, de acuerdo a tus potenciales. ¿Sí? Si tú quieres ver, por ejemplo, el tema financiero, pues, vas a evaluar la carta de acuerdo a tu tema financiero. Entonces, aquí más bien es, la carta te puede decir todas las áreas de tu vida y todo lo que tú quieras ver, pero tienes que definir exactamente qué es lo que vas a ir a buscar a la carta. A la carta. ¿Sí? O sea, tienes que definir qué es lo que quieres ver, porque la carta tiene muchísima información oculta y necesita saber qué es lo que quieres descodificar. Si yo quiero ver, por ejemplo, el potencial de una persona a nivel laboral, inclusive me voy a enfocar en ciertas casas que tienen que ver con el área laboral y que tienen que ver con el área del dinero. ¿Sí? Y voy a ver aspectos que tienen que ver con esas áreas. Y si me voy al tema kármico, pues, entonces voy a ver otros aspectos de la carta. ¿Sí me explico? Entonces, es realmente de acuerdo a lo que nosotros queramos ver en la carta. tenemos, por ejemplo, el esotérico, el financiero. Hay uno que se llama el horario, que se emite un cuadro por el momento en que se hace una pregunta y se deriva una respuesta de acuerdo a esa pregunta. Tenemos también la astrología médica, que en la antigüedad fue una de las astrologías más valoradas y más respetadas. a nivel carta astral nosotros podemos ver cuáles son las tendencias a desarrollar ciertas enfermedades o ciertos padecimientos, que esa sería la astrología médica. Tenemos la astrología psicológica, que particularmente esa es mi especialidad, la que tiene que ver con la interpretación psicológica de los aspectos. Tenemos también la que es la rectificadora, que es para rectificar datos de una persona. Tenemos la vocacional, tenemos la mundana. La mundana, por ejemplo, puede ser una carta que podríamos levantar ahorita con todo este tema del coronavirus, por ejemplo. Entonces, una carta natal mundana nos dice, por ejemplo, no sé, supongamos que quisiéramos levantar una carta mundana de Orizaba, ¿no? Con respecto a esto que está pasando. Entonces, ya esa carta va a ser interpretada de acuerdo a cómo Orizaba va a vivir ese proceso a nivel mundial, ¿verdad? Porque vemos que en diferentes lugares se vive de diferente forma. Entonces, la astrología también nos puede decir, ah, bueno, ¿qué tan gacho nos va a ir? Bueno, pues ahí lo vemos en la astrología mundana, por ejemplo. Y tenemos la sinastría, que normalmente la sinastría, pues es la que tiene que ver con el tema moroso, pero no nada más el tema moroso, se ha hecho famosa por el tema moroso porque te dice la compatibilidad que tienes con una persona. persona, pero también es una carta que, por ejemplo, si tú quisieras asociarte con alguien, quieres poner un negocio, quieres emprender algo, te dice qué tan compatible sería esa asociación. Entonces, todo lo que tenga que ver con unión de personas, te puede servir una carta de sinastría, para poder evaluar. Ahora, de repente me han hecho esta pregunta, me dicen, pero ¿y si salimos bien mal? Entonces, ya no me caso o ya no me junto con la persona. Pues no, la astrología nunca te va a decir pues sí, cásate o no, cásate, ¿no? En todo caso, lo que te va a mostrar es los desafíos que tú vas a atravesar con esa persona. Finalmente, no nos unimos a nadie si no tenemos algo que aprender de esa persona también. Entonces, la astrología te va a decir esto es lo que te toca aprender con esta persona. Ahora tú dices si lo quieres o lo dejas, ¿verdad? Ya esa va a ser tu decisión, pero los aprendizajes son estos y esto es lo que tú puedes crecer en todo caso con esta persona, ¿sí? También, por ejemplo, hay toda una ética de valores que se debe, que un astrólogo debe de tener. A la carta astral tú puedes saber inclusive la fecha en que una persona va a morir y de qué va a morir. Eso también se puede saber en la astrología, pero por ética es algo que nunca le debes de decir a una persona. ¿Por qué? Porque muchas razones entran en juego. Una, la mente. La mente es totalmente sugestionable y el hecho de que esa persona esté confiando en ti y que tú le des un pronóstico de este tipo puede determinar que realmente esa persona termine de esa manera. El libre albedrío finalmente en ese punto se respeta porque aunque la persona, por ejemplo, tenga predestinado morir de esa manera, lo que uno puede hacer en todo caso es, no sé, si tú de repente ves un accidente y esto es más en el tema predictivo, más que en cualquier otra cosa es en el tema predictivo. Si tú ves, por ejemplo, un accidente o algo así, pues lo que haces en todo caso es orientar a la persona de que tenga cuidado, de que revise el coche, pero no le llegas con la sugestión o le metes la idea de que va a morir así, ¿sí me explico? O sea, hay una ética también dentro de la astrología que debe de ser respetada y hay temas que aunque se puedan ver no es recomendable hablarlas o decirlas a las personas. Bueno, en los últimos tiempos la astrología se separó de la astronomía, eso ya lo vimos hace ya 25 años con mil años los pueblos antiguos hicieron marcas en los huesos y pintaron en las paredes las cuevas para registrar los ciclos lunares en un intento de comprender y predecir la influencia de la luna, por ejemplo, en las mareas y en los ríos. Estos primeros esfuerzos para establecer un calendario llevaron al comienzo de la astronomía. No es posible estar seguros exactamente de dónde empezó la astrología pero se cree que fue en Babilonia. Muchos astrólogos coinciden en que se cree que comenzó en Babilonia. Algunos también tienen una dudosa procedencia de cuándo fue que comenzó pero sí se estima que tiene por lo menos cuatro mil años de antigüedad antes de Cristo. Relativamente se fue expandiendo a la India, a China y a Mesoamérica lo que es el conocimiento astrológico. Los Babilonios en Mesopotamia fueron los primeros grandes astrónomos y los minutos y segundos de la medición astronómica moderna se derivan precisamente de su sistema numérico. En la antigua Babilonia la astrología era parte de la religión. De hecho cuando se estudia a profundidad lo que es la astrología tienes que aprender también los mitos los mitos de los dioses. Es algo que para entender por ejemplo un planeta necesitas entender el dios que está detrás de ese planeta. Entonces así es como de alguna forma puedes conectar también con algo más profundo. Hay cantidad y cantidad de libros muy extensos y profundos acerca inclusive de un solo planeta por ejemplo. Hay un libro completo de Plutón hay un libro completo de Saturno es bastante profundo y por eso es que a mi parecer siento que astrología es una disciplina que nunca terminas de estudiar. Siempre hay tanta información y tantas actualizaciones y cosas que tienes que aprender que es infinita pero por lo menos nosotros con lo básico aprenderemos a definir un poco más nuestra propia personalidad y nuestros propios aprendizajes que es el objetivo de este curso. Cuando la astrología pasó de ser predictiva hoy hay muy pocos astrólogos predictivos no como quiera hay astrólogos predictivos y que sean buenos. Dice Valder que ella va a ser astróloga predictiva. Eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver. Bueno de la astrología predictiva a la astrología transpersonal que es la que vivimos hoy pues es que dejaste de ser víctima del destino para convertirte en protagonista de tu propia vida. Con la astrología psicológica o la transpersonal ya realmente tú tomas el control de lo que está pasando y ya tú eres quien decide. Por ejemplo retomando ahorita esto que estamos viviendo de la conjunción se dice dentro de algunas definiciones dicen no pues es que esto es una prueba colectiva no es que esto es una cosa de guerra social y todo eso pero si vamos a la comprensión transpersonal de esto ¿qué es lo que está pasando? Está viendo un movimiento de las sombras de la gente. Está viendo un movimiento de las sombras del colectivo entonces ¿cómo puedes tomar control de eso trabajando tu propia sombra? Entonces ya no eres víctima como tal de esa conjunción ya tú tomas el control sabiendo de qué manera está moviendo tu sombra esta situación ¿sí me explico? ¿cómo ya cambia la perspectiva ¿no? Bueno antes de que se me acabe el tiempo voy a ver rápidamente esta parte vamos a ver ahora sí que cómo se llaman estas partes de la carta si ustedes ven aquí en la primera rueda y no sé si tienen ahí sus cartas también ¿no la tienen? Bueno tenganla siempre a la mano cuando tengamos estas clases aquí lo primero que se observa son los signos del zodíaco ¿sí? de sus primeras tareas van a anotar y van a aprenderse cuáles son los doce signos del zodíaco y cuáles son sus símbolos ¿sí? que estos son después se van a dar cuenta que tenemos aquí estas cositas que ven acá a ver si se logran ver estos de aquí ¿sí? esos son los planetas con que saquen ustedes la pura carta con los planetas está bien aunque normalmente yo saco cartas completas donde incluyo los nodos incluyo los asteroides incluyo el vértex o sea yo le pongo ahí que salga todo ¿no? pero con que pongan los planetas es más que suficiente entonces estos son su segunda tarea es anotar cuáles son los planetas y van a anotar cuál es su símbolo de los planetas ¿no? y después ustedes van a ver aquí unos numeritos estos que están acá ¿ya los vieron? estos números este este de acá esos números son las casas astrológicas y se van a dar cuenta que aquí hay como unas rayitas que dividen esas casas estas de acá esas se llaman cúspides cúspides de las casas ¿ja? y luego van a ver que aquí hay un montón de rayitas en sus cartas ¿verdad? que si ustedes observan se van a dar cuenta que están uniendo planetas vean bien en sus cartas y se van a dar cuenta que unen este chilaquil une planetas eso se llaman aspectos aspectos astrológicos aquí vamos si nosotros partimos la eclíptica en una cruz así imagínense de hecho si esta si esta partida esta está medio chueca la pero ya es así finalmente así salió así es su carta de este personaje se supone que aquí tienen como una flechita no sé si la logran ven la flechita acá ¿sí? esa flechita tiene que ir inclinada hacia la casa diez eso es lo que en astrología se conoce como el medio cielo y normalmente le corresponde a la casa diez si nosotros vemos esta misma flechita pero lo vemos ahora de este lado así se ve eso es lo que se conoce como el ascendente y el ascendente siempre le corresponde la casa uno la primera casa después abajo esa misma flechita que teníamos arriba también va hacia abajo ¿sí? la del medio cielo baja también y se ubica en la casa cuatro eso es lo que se le llama el cielo interno y después situándonos en el ascendente esa misma flechita va hacia el otro lado que dijéramos queda enfrente le corresponde la casa siete y es el descendente eso eso me imagino que también debe de venir en los vídeos que les pasé no sé si ya los vieron si viene verdad para que entonces los vean y ubiquen lo que son los ciclos astrológicos lo que son los planetas lo que son los aspectos el ascendente el descendente el medio cielo y el cielo interno con que tengamos esto bien claro para la siguiente clase con esto estamos bastante bien para seguir avanzando si y tengan a la mano su su carta yo siempre me apoyo también de recursos por ejemplo recursos como estos son muy buenos aquí también ven ustedes las casas y de hecho este ya trae hasta como unas definiciones básicas y vienen los planetas también ya la vieron todos estos recursos son buenos para irse aprendiendo poco a poco lo que son las cosas más básicas evidentemente no nos aprendemos las definiciones porque no acabaríamos pero necesitamos saber por ejemplo cuáles son los signos astrológicos cuáles son sus símbolos cuáles son los planetas cuáles son los símbolos de los planetas conocer los cuatro elementos que eso sí los conocen agua tierra fuego y aire las casas tenemos 12 casas astrológicas por cada casa corresponde un signo que eso ya lo vamos a ver más adelante entonces hasta aquí queda claro esta parte está fácil ¿no? ¿no? ¿no?